¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el circuito de Imola o quiero decir el circuito Enzo Edino Ferrari bueno, porque como sabemos el circuito de Imola o el autódromo Enzo Edino Ferrari, como quieran decirle busca cerrar un nuevo contrato de varias temporadas más con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el trazado normal italiano quiere asegurar su futuro dentro del Gran Circo y bueno, hablemos de aquello bueno, luego de muchos años a la sombra, el autódromo Enzo Edino Ferrari de Imola ciudad que está precisamente en la región italiana Emilia-Romaña reaparició en el calendario de la categoría reina del automovilismo mundial de casualidad en la temporada anterior o sea, la 2020 a causa del COVID-19 y gracias a su gran impacto se hizo un hueco también en el calendario de la actual temporada bueno, tanto los pilotos como los mismísimos aficionados se deshicieron en elogios hacia el trazado de Emilia-Romaña desde su vuelta al calendario la temporada anterior, o sea, 2020 unos elogios que fueron incrementando aún más con el tiempo a raíz del gran espectáculo que ofreció en las recientes dos temporadas bueno, por este motivo Stefano Bonaccini, quien es el presidente de la región italiana Emilia-Romaña quiere que Imola siga albergando para la siguiente temporada más competencia en Fórmula 1 y si puede ser mucho, si puede ser con público mejor que mejor y bueno, esto fue lo que él dijo piensa en Imola, en la Fórmula 1, en cómo habrían sido estos fin de semanas con el público presente esperamos traer a casa el campeonato mundial de Fórmula 1 durante unos cuantos años más tal vez tres bueno, las negociaciones con los máximos representantes de la máxima categoría fueron existiendo durante estos recientes meses y la intención de los organizadores del gran premio Emilia-Romaña precisamente en el autódromo en Zodino Ferrari de Imola son completamente claras y también dijo esto el político de la ciudad italiana Modena estoy esperando que me llamen para cerrar un trato para los próximos años bueno, recordemos que desde el año 1981 y de manera ininterrumpida hasta el año 1006 el circuito normal Imola fue la sede oficial del gran premio de San Marino un evento que dejó grandes momentos para la historia de la Fórmula 1 pero también algún que otro momento trágico que siempre quedará en el recuerdo como el fin de semana de la versión de 1994 en la que perdieron la vida el por aquel entonces novato austriaco Roland Ratzenberger y el tricampeo mundial brasileño Ayrton Senna del cual yo ya les hablé por ejemplo en un video en una reseña de este mismo fin de semana y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao